Directora, unas palabras para los niños, para los muchachos. Pues antes que nada felicitar a los muchachos porque han llegado a este punto, han logrado concluir su preparatoria y los voy a extrañar mucho, son unos muchachos muy inteligentes, son un ejemplo para los demás alumnos de este plantel y para mí es un gusto estar acompañándolos este día, aunque pues con todo lo que ha pasado pues no es como lo hubiéramos querido, sin embargo ya saben muchachos que aquí siempre se les va a querer, se les va a estimar y la escuela siempre va a estar abierta para todos ustedes. Un abrazo y que Dios los bendiga. Muy bien chicos, se ha llegado el momento tan esperado, estos tres años tan largos, ¿están listos para tirar el birrete? A la cuenta de tres lo vamos a lanzar y ¿qué vamos a gritar? ¿Sí se pudo? ¿Sí? Vamos a aventarlo y vamos a tratar de cacharlo, ¿ok? Muy bien, ¿listos? ¿Listos? Ok, a la cuenta de tres, ¡Una, dos, tres! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Bravo! Jóvenes, nos encontramos aquí con la directora, les acaba de dedicar unas palabras muy bonitas, está ahí viendo estos momentos tan especiales con ustedes, algo que tenga que decirles en este momento que quede plasmado, a ver, ¿escuchamos a su compañera? Pues, diré, muchas gracias por todo, y... ¡Ya no! ¡Eso! ¿Qué experiencia te llevas de la escuela? Pues, muchas ya. Gracias a la tarea. A mí, la verdad, me hubiera gustado tenerlos más tiempo este año, los extrañamos mucho, la verdad, y créanme que van a hacer falta en el siguiente semestre, pero van a estar mejor donde van a ir, yo sé que ustedes van a hacer mucho por salir adelante, y creo que ustedes tienen todas las armas y las herramientas para ser felices y ser exitosos en la vida. Les deseo lo mejor, muchachos, y los quiero mucho. Gracias. ¡Fuerte el aplauso para la directora! ¡Denle un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, tan guapo! ¡Nunca lo sabía que estés listo bañados y arreglados! ¿Nunca nos bañamos? ¡Juntos! ¡Muy bien, nos despedimos de la cámara! ¡Muchísimas felicidades, jóvenes! ¡Ánimo! ¡Nos vemos en cuatro años, ¿no? La carrera. Sí, por favor de Dios. ¡Eso!